Eiza González recientemente estrenó su primera película en Hollywood, Baby Driver, que vino a promocionar a México provocando todo un escándalo cuando le hizo un desplante al periodista Jorge Zarza y no tomarse una fotografía con él. Aunque después la actriz aclaró el malentendido, diciendo que no lo había visto. Si no estás enterado, en la caja de descripción y al final de este video te dejamos el enlace. Ahora tal parece que tanto trabajo de grabación y promoción de la película tenía que tomar un descanso y es por eso que visitó Disneyland y en el video publicado por ella misma se le puede ver a Eiza con dos de sus amigas en un inflable rosa con forma de ostra, cantando el tema de la sirenita Part of Your World. ¿Qué opinas del descanso que se está dando Eiza González? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete.